Nuestra Casa de Estudios Superiores Interculturales desarrolló una sesión extraordinaria con el Consejo Universitario de Huracán, con el fin de elegir a las nuevas autoridades que dirigirán el camino de esta institución, luego que la doctora Alta Hooker presentara su carta de renuncia por problemas de salud, complicaciones que se habían suscitado desde hace un tiempo. Desde lo más profundo de mi corazón, reitero mi gratitud y apoyo recibido de todas y todos en la conducción de los importantes procesos sistematizados durante estos años. Estoy segura que estudiantes, autoridades, docentes y personal administrativo continuarán tejiendo su camino con el espíritu mística, filosofía y compromiso institucional. Ella nos ha explicado su situación delicada y que la urgencia de poderse atender ha solicitado la venia del Consejo Universitario para que se le acepte la renuncia. El Consejo Universitario aceptó la renuncia e inmediatamente después de aprobada la reforma en los Estatutos, de conocer la renuncia de ella y la aceptación, se ha procedido a hacer la elección de las nuevas autoridades interinas de la universidad y han recaído en la persona de dos compañeros que son nuestros. En la sesión se eligió por decisión unánime del CU a la maestra Ylenia García, quien se desempeñaba como directora de cooperación externa y como vicerector general a Víctor Zúñiga, encargado de la Dirección de Innovación y Emprendimiento. Equipo propuesto por la doctora Alta Júquer, por el compromiso invaluable que han demostrado en la institución. Es un gran reto, es una gran responsabilidad, pero estoy convencida que el trabajo siempre será fácil cuando se hace en equipo. En Huracán estamos acostumbrados a hacer las cosas de manera colaborativa, a tomar decisiones de manera horizontal, de tal manera que todos tengamos la oportunidad de aportar en los procesos que vayamos construyendo. Hoy es un hito en la historia, puesto que una mujer líder nos deja todo un legado y todo un legado que ha estado centrado en el fortalecimiento de la autonomía, en el desarrollo con identidad, en busca del buen vivir de todos los pueblos indígenas y afrodescendientes presentes, no solo en la costa caribe, sino a nivel nacional e internacional. Nuestra universidad, nuestros pueblos presentes en la costa caribe deben de tener la plena seguridad y confianza de que este legado continúa y el compromiso hacia los pueblos, hacia la comunidad, hacia la costa caribe permanecerá. Nosotros, por demás decir, agradecerle mucho a nuestra rectora alta asociente Hooker Blountford por toda la entrega, por toda esa dedicación y por todo el sacrificio que ha representado para su salud todos estos años, pues, de caminar y navegar estas aguas de la educación superior intercultural desde el modelo comunitario intercultural de Huracán. Durante su periodo de rectora, la doctora Alta Hooker construyó un firme camino hacia la excelencia basado en la autonomía, el desarrollo con identidad y el buen vivir de los pueblos, logrando fortalecer la educación superior intercultural en la costa caribe y dejando un legado de liderazgo, fuerza y valentía por su calidad y calidez humana, para Huracán Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.